El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública a Alto Impacto de la provincia de Cádiz ha confirmado el cierre perimetral de Chiclana tras haber superado una tasa de incidencia superior a los 500 contagios por 100.000 habitantes. Este cierre perimetral entrará en vigor a las cero horas del sábado 23 de enero tras su aprobación en el Boletín Oficial de la Junta. Hasta este momento, los municipios permanecen en la situación adjudicada previamente y afectados por las medidas correspondientes a esa situación. El periodo mínimo de cumplimiento de las medidas ha quedado establecido en 14 días. El cierre perimetral implica la imposibilidad de desplazamientos fuera de la ciudad salvo en los casos de asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales, asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, retorno al lugar de residencia habitual o familiar, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes, renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables, realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, atención y alimentación de animales, asistencia a centros y atención veterinaria por motivos de urgencia, desplazamiento de deportistas de categoría absoluta, de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados para las actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado federativo. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada. En caso de tener que realizar alguna de estas actividades, sí se puede ir de un municipio a otro, aunque se debe llevar un justificante para evitar sanciones. Hasta el momento, 30 de los 45 municipios de la provincia están afectados por los cierres.